Primero que nada, ya empezamos a ver todo lo que es LDD y parte de LMD. Y todavía no vamos a hacer modificaciones. Ahorita vamos a hacer la cosa más sencilla del mundo. Así que para eso vamos a abrir Workbench. Bien, segundo, vamos a seleccionar la base de datos de UTC CARDEX, que aquí está. ¿Cómo sé que está seleccionada? Porque está en negrilla. Ahora les voy a enseñar a trabajar con el entorno gráfico. Número uno, tengo dos pestañas para poder navegar. La pestaña de esquemas. Los esquemas son todas las bases de datos que yo ya tengo guardadas. Recordemos que si hice todo bien, se guarda. Y dos, tengo la ventana de administrador. La ventana de administrador va a servir para saber el... ...del servidor de la base de datos. Si te sale error ahí, tienes que ir a servicios y poner en ejecución el servicio. Porque si no, entonces el servicio está detenido. ¿Sale eso? Eso no me sale. Sale error que no sé qué país da. No creo, quién sabe. Pero tendría que ver. Luego, más adelante vamos a ver las conexiones con clientes, usuarios y privilegios. Importar y exportar datos. Ahorita lo que vamos a hacer es un script. Este ambiente que dice Query1 es donde nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en la terminal del cliente. Significa que esto me va a empezar a reconocer todos los comandos de LDD y LMD. Entonces, por ejemplo, UTC CARDEX UTC CARDEX Es para que se ejecute y ya está cargada la base de datos. Si yo pongo, por ejemplo SELEC asterisco from C especialidad y la ejecuto ahí está lo que nos había mostrado en la terminal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero comentar Quiero poder consultar todas las asignaturas del alumno cuya boleta dos puntos. Quiere las asignaturas de ese alumno ¿Estamos de acuerdo? Para entender cómo hacer las consultas tenemos que hacer un análisis de lo que nos están solicitando. Número uno voy a necesitar la tabla M alumno y aquí están los alumnos ¿Estamos de acuerdo? Dos necesito las asignaturas ¿Las asignaturas quién es? M unidad de aprendizaje ¿Estamos de acuerdo? y necesito un cruce entre el alumno la unidad de aprendizaje para eso me sirve el diagrama que ya hicimos ¿Verdad? Y ahorita voy a ocupar Faye Si lo veo como conjuntos tengo el conjunto del alumno tengo el conjunto del encabezado del CARDEX tengo el conjunto del del detalle del CARDEX tengo el conjunto ese periodo de acreditación tengo el conjunto del CARDEX Tengo el conjunto... Tengo el conjunto... ¿De quién? Tengo el conjunto... Tengo el conjunto... Tengo el conjunto... Tengo el conjunto... ¿Estamos de acuerdo? cada tabla es un punto ¿cómo es que se relaciona? la yucía el que está aquí el que está aquí ahorita jugar con quién necesito necesito los alumnos o sea lo que está aquí con sus correspondientes unidades de aprendizaje lo que está acá estamos de acuerdo para eso voy a ocupar el más sencillo de todos los join porque voy a unir esta tabla con esta tabla con esta tabla con esta tabla exactamente la intersección de los datos ¿lo entienden o no? y hoy nos obtiene la intersección de los datos trazas un camino entonces para eso vamos a ocupar lo siguiente es un selección la ole 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 coma necesito el nombre del alumno coma y necesito el apellido paterno del alumno coma y necesito el apellido materno del alumno no quiero todos los datos quiero el nombre no quiero la dirección o lo demás estamos de acuerdo y necesito de quien de la unidad de aprendizaje solo quiero el nombre entonces sería nom yo un bajo ua estamos de acuerdo esos son los datos que necesito porque son los que están aquí como inicia mi camino puede iniciar aquí o puede iniciar aquí como ustedes deseen porque al final sigue siendo un entonces voy a iniciar por ejemplo acá desde mi alumno entonces la tabla sería mi alumno estamos de acuerdo seguido de la palabra reservada inner joint porque yo quiero la intersección de una tabla con otra tabla con quien lo voy a interceptar con ecardex así que sigue ecardex ecardex seguido de la palabra reservada con entre paréntesis la tabla m alumno con su llave primaria punto la boleta del alumno es igual segunda tabla ecardex punto llave foránea estamos de acuerdo inner joint siguiente tabla la siguiente tabla sería de ecardex on tabla anterior ecardex llave primaria punto identificador del cardex es igual segunda tabla detalle del cardex punto llave foránea inner joint siguiente tabla m m mapa curricular on anterior tabla pregunta cuál de los dos tiene la llave primaria el mapa curricular o el detalle para eso consulto el mapa curricular tiene el identificador del mapa mientras que el detalle lo tiene como foránea así que aquí iría primero m mapa curricular punto el identificador de la maya es igual al detalle del cardex punto del mapa estamos de acuerdo inner joint ahora lo voy a juntar con m unidad de aprendizaje on otra vez quien tiene la llave primaria m unidad punto clave sea igual a m mapa curricular punto clave de la unidad de aprendizaje todo esto todo esto es la estructura general de la consulta el problema cuál es quiero poder consultar todas las asignaturas del alumno cuya boleta significa que no quiere a todos solo quiere a uno entonces se le debe de poner la palabra reservada where donde que quiere la boleta del alumno sea igual a cuál de los alumnos quiero y por ejemplo voy a ocupar este 20 22 3 0 1 ahora tengo que analizar esta consulta es correcta hay hay algún dato que sea amb sí cuál es la diferencia de esta boleta del alumno a esta boleta del alumno contra esta boleta del alumno o esta boleta del alumno ahí es donde está la ambigüedad la estructura es correcta pero el programa no va a saber qué boleta del alumno es es la boleta que viene por parte de la tabla m alumno o es la boleta que viene por parte del encabezado del cardex ahí es donde existe la ambigüedad si yo lo corro y aquí te lo dice la columna boleta del alumno es un campo ambiguo porque porque no sabe de qué tabla lo está jalando no porque otra vez si te fijas como pusimos los identificadores este es boleta del alumno pero qué boleta del alumno la boleta del alumno de la tabla del alumno o la boleta del alumno del encabezado ambos se llaman gol bajo alu entonces el programa no sabe a cuál te estás refiriendo para eso se le pone m alumno punto boleta del alumno así yo ya sé a quién me estoy refiriendo porque yo no tengo ningún problema con el nombre del alumno porque ningún otro lado es antiguo ni el apellido ni el apellido ni el nombre de la unidad de aprendizaje porque esos no son ambiguos estamos de acuerdo así que aquí también ahora sí si la ejecuto aquí está tengo tengo la boleta tengo el nombre tengo el nombre tengo el nombre y tengo la materia estamos de acuerdo porque así es como se supone que debería de aparecer no porque en lugar de que aparezca 111 bla 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 tiene que aparecer el nombre del campo exacto entonces por ejemplo yo no quiero solamente que aparezca el nombre de alumno y la asignatura quiero su calificación de esa asignatura entonces que hago se agrega que campo coma la calificación del detalle del cárdex lo vuelvo a ejecutar y ahí están sus correspondientes seis calificaciones mande es una consulta además es tu primera consulta va a ser sencilla quiero que aparezca también el grado o sea necesito quien al nivel el nivel donde está aquí está el nivel estamos de acuerdo entonces tengo que trazar un segundo camino que va de donde a donde de mapa curricular al nivel entonces primero que quiero del nivel consulto el nivel y me dice que es la descripción del nivel donde quiero que aparezca la descripción del nivel quiero que aparezca después del nombre entonces va aquí porque es boleta nombre apellido paterno apellido materno entonces descripción con el coma seguido del nombre de la unidad de aprendizaje seguido de la calificación y ahora inner join c nivel on c nivel punto identificador del nivel es igual a m mapa curricular punto llave foránea identificador del nivel la vuelvo a ejecutar y ahí está ya aparece primer ahora la otra de ustedes es que ya llenaron ocasiones porque consultar yo porque ahora quiero empezar a determinar otros parámetros que otros parámetros por ejemplo si por ejemplo quiero consultar todas las asignaturas del alumno cuya boleta es 20 22 1 2 3 1 que sean de segundo cuatrimestre y que sean aprobatorias gracias y que sea de la carrera no es que en realidad así es como se hacen las consultas ahí está el nivel bebé exacto bueno qué es lo que pasa aquí primero este web ya va a tener más condiciones significa que voy a agregar una palabra reservada llamada y y ya habíamos visto para qué y para qué sirve la palabra reservada o quiero la boleta fulanita de tal y de segundo cuatrimestre tienes el segundo cuatrimestre la descripción del nivel entonces test bajo nip es igual comillas y tiene que decir segundo y como puedo decir que son aprobatorias porque lo que yo tengo son calificaciones entonces que la calificación sea mayor que 5 si pongo mayor a 6 6 no juega a menos que pongas mayor igual estamos de acuerdo y como puedo decir la carrera pues para eso necesito a quien descripción de la especialidad estamos de acuerdo mando error porque desconocida la columna test guión bajo especialidad porque no reconoce la especialidad no velo bien mira aquí dice test guión bajo especialidad y aquí dice test guión bajo especialidad está bien escrito está bien escrito ya lo puse si vemos mi dibujito el único camino que yo tracé fue a nivel a unidad de aprendizaje pero nunca tracé para la especialidad es por eso que no lo reconoce entonces que tengo que hacer pues agregar el otro camino ¿cómo agrego el otro camino? pues otra vez inner join c especialidad on c especialidad punto identificador de la especialidad sea igual a m mapa curricular punto identificador de la especialidad bueno sí dígame sí dígame señorita sería más al rato por favor señorita como alrededor de las dos de la tarde ahorita estoy si se dan cuenta ¿por qué me lanzó todo vacío? no encuentro nada pues porque no tengo ningún registro de segundo ¿por qué me lanzó de acuerdo? pero si ustedes ya tienen registro de segundo pues obviamente les tiene que lanzar información así que tengo buenas malas y peores para ustedes aquí ya puedo desquitarme con toda la imaginación que yo quiera porque ya tienen datos así que para finalizar este script no se guarda por sí solo consulta se guarda a menos que las quieran guardar ¿estamos de acuerdo? para eso es la parte de aquí arriba así que reitero una vez más ninguna de todas las consultas que hacemos se va a guardar a menos que la quieran guardar así que espero que te les olvide guardarlas segundo el rayito ejecuta todas las instrucciones que yo haya colocado en el script si yo aquí abajo tengo otra consulta se van a ejecutar las dos porque ejecuta todo lo que ustedes hayan escrito para que solamente ejecute una cosa uno se selecciona lo que quieres que ejecute y se le da el rayito que tiene el curso luego el otro me sirve para poder hacer búsquedas sobre comandos son los comandos como el inner join left join where on order by si y aquí me dice el límite que nos va a permitir de registros por fila mil diez cincuenta cuantos quiero que salga en la consulta estamos de acuerdo esta que es para dar formato es importante que nosotros le demos siempre un formato correcto a nuestra sentencia eso es un formato correcto si se dan cuenta es muy parecido a la parte de programación buenas prácticas se le consulta seguido de mis atributos seguido de from las tablas y la operación de la tabla seguido palabra reservada where donde y todas las condiciones de la búsqueda es importante que empiecen a aplicar buenas prácticas con las consultas dudas 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 ahora sí le das guardar y no sé dónde está pero lo voy a guardar acá y le voy a poner consulta tardes alumnos y así cuando yo me voy ya me voy ya acabé y luego vuelvo a abrirlo y quiero mi consulta pues le doy en el folder y aquí está mi consulta y sí dejamos de compartir dejamos de grabar cuidado y nos ver y no no no